Música Para que lo gocen, nos invitamos a bailar Lo que estás sentando, lo que estás sentando por ahí Vendos a la pista a bailar, porque le vamos a pedir Esto que dicen más o menos de esta manera Al estilo de Gerasio y la Compesta de Oaxaca Para ustedes compañeros, vámonos Súmbalos a Lucido Claro, claro Música Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Y ya se tomó la rueda, por ahí Métense la rueda, bailalo mi gente Tengo que hacer una rueda, grande, grande Una rueda, grande, claro que sí Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Isabelita Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Y yo la quiero y la quiero y la quiero y la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar